Hola a todos y bienvenidos a Pokémon y Foralock Y después de estar leveleando un ratazo Llevamos en el equipo a Joel y a Blaside a nivel 26, Blaside y 27 Joel Y hoy toca Ruta 11, hoy toca reventar a todo dios de la Ruta 11 para vengar la muerte de Charmele La muerte de Samuel Así que nada, vámonos directamente a la Ruta Hoy igual se hace el capítulo un poquito corto Porque voy pegado a tiempo, porque tengo que hierme Y... Vamos a combatir, venga, a ver que nos encontramos hoy, a ver que nos toca hoy Hoy vamos rapidito, vamos rapidito Me dio un don de desafío, saca solos, vale, solos y tipo psíquico Vale, yo soy lucha psíquico, espero que no me reventen Puño tuero Vale, subo rápido Uff, paralizado, joder, tío ¿Cómo se la saca? ¿Cómo se la saca Mr. Relax? Venga, otro puñetero Y lo reventamos Ahí está, reventado Vale ¿Era fantasma psíquico o psíquico o fantasma? Tengo que mirarlo Tengo que mirarlo Sí Es tipo Psíquico volador Puño trueno Puño trueno, tío Puño trueno Puño trueno que es la leche Ahí está, puño trueno Uff, se lo mata súper eficaz Paralizado Madre mía Madre mía Dos Pokémon que le hace dos puño trueno Y dos paralizado Genial, tío Eres la leche Mr. Relax Eres la leche Ahí está Emea suba 28 Joder, Emea Emea, tío Cálmate un poquito Cálmate un poquito, chaval ¿Me vas a hacer desactivar el lugar? ¿Quieres pelear? Aquí hay una valla Valla fiera Mira, a ver ¿Quién más hay por aquí? Vale, tú ¿Quieres pelear o no quieres pelear? Luchadora Mariona Que tiene un Pokémon Que es muy feo Siempre he pensado Que es un gato luchador No sé si lo se llama Una copia barata De No ves me hechan Es el delgadito Con muchas piernas Y este al revés Delgadito Con muchos brazos Confusión ¿Qué tiene que hacer? ¿Pupan? ¿Qué es extraño? ¿28, tío? Palme Si es que está Por encima me paraliza, tío ¿En serio? ¿En serio, tío? En fin Sin comentario Muy feo Debilitado Y... Mister Rara sude en el El 28 Luchadora Mariona Es derrotadita Vale Voy a quitar a Mister Relax Porque está paralizado Voy a poner a Big Vegas Que está al 26 Y tiene que subir de nivel Un mensaje No lo he dicho ¿Quién es? Onda, Cyprios ¿Qué tal? A estas alturas Ya te debe faltar poco Para llegar a Ciudad Jantra ¿No? ¿Qué pasa? ¿Tengo un GPS localizador? ¿O qué, tío? Genial Parece que tu periplo Por Kalos Junto a tu equipo Va vinto en popa Bueno Antes de que se me olvide Resulta que Ciudad Jantra Hay que... Es que Ciudad Jantra Hay cierta persona Que sabe mucho Sobre la mega evolución Tanto que a todo el mundo Le ha dado Por llamarlo Curiosamente Mega Jantra Hazme el favor De quedar con tus amigos Y pasaos A saludarlos ¿Vale? Pues si están ahí Yo por mí no tengo problema Que que te diga Problema ninguno Vale Es combate doble Castro lo voy a quitar Y voy a poner el pan A ver A ver a qué nivel Tienen los juegos Pan, pan Scooby-Doo Pan, pan No Pin, pan, pan Vas a ver Los juegos De mi entrenamiento Aquí, allá Verá, juego Todo en su combate Vale Mister, mind Y macho Quieres a cabillegas Diebla Hidropulso Al Mr. Mind Que es el que me puede dar Problemas Y al Pachal Lo voy a quitar Voy a sacar a Castoro Voy a sacar a Castoro No me fiero Que se cargue al Pachal Hidropulso Tengo que dar cuidado Con Mr. Mind Si corra yo Vale Por Ufff Sé que soy veneno Soy lucha Tío Vale Tengo que cargarme Al Mr. Mind Voy a hacerle Es que Veneno Es poco eficaz Tío Y lo pulso Otra vez Movimiento Sísico No Golpe Karate Al Mr. Mind Estoy jodido Estoy jodido Este combate Como no me carga Al Mr. Mind Vale Crítico Está confuso Bien Vale Genial 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 Se ha matado Se ha matado Que no tiene de perlas Vale Me llega a subir el 27 Que era lo que yo buscaba La cida de la experiencia Golpe Karate Al Macho Profecía Vale Con el Profecía Que yo te voy a pegar Le doy un golpe Karate Y un Hidropulso Hidropulso A ver si lo mato Lo mato Lo mato Lo mato No Lo mato Vale Pero golpe Karate Creo que te voy a pegar Puede ser Sí Vale Golpe Doble Superado Esto es como LVGC Que tiene que tener cuidado Gastoro Nivel 29 Madre Blasidia 27 Genial Tiro vital Eh Tipo de lucha Empujón Son 15 100 Y tiro vital Es Pero no Fale Vale Tiro Empujón Y que aprenda Tiro vital Aquí hay un objeto Que vamos a coger Arriba no voy a subir Porque no hay nada Pero lo que sí quiero Es coger el objeto Que hay Vale Otro Pokémon A ver quién podríamos Haber capturado Un puesto del Sol Un chingling Chingling Ah Fuera Escapamos Y tenemos que entrar En la cueva Esa Tío Vale Hay que usar corte Pero creo que no hay Sabe corte ¿Quién puede aprender corte? Se lo voy a enseñar A Blaside Sí ¿Qué momento Quiero que olvide? Quiero que olvide Puño Cometa Hace 18 85 ¿Y por qué 18, tío? Nada Puño Cometa Afuera Hay que poner la corte Y que aprenda corte Como se lo puedo Borrar cuando quiera Quiero usar corte Ahí está Usamos corte Y vamos a coger Iba a decir Joder, tío Espera tú Como me parece un Pokémon Ahí está Un Stararia Nada Fuera Intimidación Esta área de intimidación No hubiera No hubiera estado mal No hubiera estado mal Antes de la cueva Voy a ir a curar Porque tengo a Mr. Relax Paralizado Pulimiento ¿Quién puede aprender pulimiento? ¿Quién puede aprender pulimiento? No sé ni lo pienso Quien lo usa Reduce la resistencia Que ofrece su cuerpo Y gana mucha velocidad Mucho velocidad Vale Más que pulimiento Es aerodinámica Básicamente Pues si pulie su cuerpo Para ser más veloz Es ganar aerodinámica Venga Enfermera Joy Por favor Por enésima vez Y que no sea la última Bueno Y que no sea la última No, no será la última Cura a mis Pokémon ¿Os imagináis que solo hay una enfermera Joy Y nos sigue por la espalda En plan A ver dónde está este Porque me va a pedir Que cura a los Pokémon En fin Dejadme Dejadme a mí solo Con mis paranoias Vale A ver A ver Que aquí podemos capturar Aquí podemos capturar Cueva de los reflejos No se puede Ay, perdón No se puede Ni bici Ni patines ¿Qué nos puede salir aquí? No se puede salir Carvin Chingling Mr. Mine Roggenrola Solo sis Bobbulfete No estaría mal Un Roenrola ¿Cómo cojones Mi hábito Si me estaban mirando Tío? No me lo explico Vale A ver qué tienes Linone Linone Minone Uy, perdón Bomba hacía A ver si ten veneno Ten veneno, pero te voy a jugar Golpe de cabeza Esta cueva me da a mí Me recuerda a mí que es larguita Es larguita Vale, lo he jugado ¿Cuándo me dan vuelo, tío? Quiero surf, quiero vuelo Vale, te he ganado Así que ahí te quedas Vamos a ver qué Ojo Primer Pokémon de ruta Que es Roggenrola Tío, no está mal No está mal Cueva de los Estoy apuntando Estoy apuntando No me enrola Vamos a hacer el jaja Jaja, jaja, jaja Tengo que tirar a pokeo Jajaja Te vas a capturar A ver, a ver, a ver Uno Dos Tres Casi Bofetón lodo A ver, voy a quitar a A Castor y voy a sacar a Joel A ver qué le puede hacer Joel Lo que pasa es que Joel está el 27 Son seis niveles Roggenrola tipo roca Mujigaliz No está bien Se sube La defensa Vale Voy a hacerle Bostezo Para que se duerme Bofetón lodo Vale No pasa nada Porque le voy a hacer la precisión A mi Joel Último fetus A ver A ver qué antes ha hecho tres Uno Dos Duérmete Duérmete Ya Lo sé Os acabo de jazardos Es lo que hay Vale, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si ahora dormidito Se captura Me quedan Eran seis o eran ocho No lo he visto A ver Uno Dos Tres Babu Vamos a ver qué moto le ponemos Vamos a ver Qué moto le ponemos A ver, a ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo se va a llamar Rock'n'Roll Pedriño Se va a llamar Pedriño Que en el capítulo De la visita al gimnasio Pues os saluda en el siguiente video Un saludo Pedrito Y vamos a ver Vamos a ver Pedrito no, Pedriño Perdón Hola Pedriño Ahí está Ahí está Se va a llamar Que puede ser Que sea Gigan No lo sé No lo sé Vamos a usar Un repelente A ver A ver Si se gastan Tenemos un repelente Voy a poner aquí esto Y ahí se quedó Vamos a ver Vamos a ver Qué hay por aquí O un objeto Que es Need of Gold Vale Vamos a ver Esto qué Qué hay Ahí aquí No Eh, cómo ha llegado Ahí Sí, quiero usar otro Revivir No me sirve de nada No me sirve De nada No puedo echar Por aquí Con lo cual Tendré que ir Por abajo Por cojones Aquí hay El combate Ahí hay otro Pero Qué hay aquí Bajo Sí, quiero Sotras repelentes Ya he comprado Más súper repelentes Pero bueno No pasa nada Tío, estoy más perdido Piedra lunar Puede ser interesante Pero quiero pasarme Esta cueva Lo antes posible Sí, quiero usar otro Repelente Madre mía Qué gracia Se cantó Vale Esta chica me va a ver Vale Lo sabía Lo sabía Dicen que soy guay Pues no sé si eres guay o no Pero vamos Quiero dar por el pelo Y linda Saca un doduo Aquí hay dos primeras ¿Ahí llegas? Sí Vale Bomba lodo Ahora se envenena O sea, bomba ácida Vale, le voy a hacer Una bomba ácida Albolotador Bomba ácida Y fuera Vale Vale, ahí está A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Bueno Villegasu con el 28 Elliot Tile Jolly 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 Contra el Leptide Jolly El Pokémon que me recuerda como Zorralera Vamos a venir a excavar Me meto bajo tierra Voy a excavar Vale, vale, vale Vamos a seguir por la cuevita Gran punto, a ver, ¿queda otro? ¿Aquí tiene ganado el tipo, ahora? Gran punto La verdad que no lo sé, venga, excavar Soy más rápido, ¿a qué nivel está aquí el gran punto? Que no me ha dado cuenta 24, vale Esto de la tormenta arena me mola Cuando tienen robustez Porque se le va a tomar Me encanta Vale, me baja el ataque A ver lo que te quita mordisco A ver lo que te quita mordisco ¿Cómo abre la boca, tío? Chico, no me mordisco Golpe de cabeza Vale, acá me quita un poquito La tormenta ha amaginado Bucle arena Ah, no le bajó la posición Vaya mierda Ahora sí, vale Sigue atacando Y excavar Excavar, excavar, excavar Bajo tierra, ahí está Y de este excavar tiene que morir De este excavar tiene que morir Ahí está Y gran bull fuera Derrota de todo Ahí está Subimos al nivel 28 Y Blaside tiene que espabilar Para subir el nivel Emea sube el 29 Tengo que salir de la cueva Pero ya Pero ya Para ir marginase ¿Por qué no me fío? No me fío del nivel 32 Mover Y a mí se relax Acá esto no está el 29, tío Estamos jodidos Vale, por aquí no puedo echar, ¿no? ¿O sí? ¡Hostia, tú! ¿Esto qué es? Ah, un guobat Un guobat Un bobat Como queráis llamarlo En la fuera Bueno Vamos a irnos al piso de abajo ¿Y cuánto hay? ¿20? Vale, lo voy a dejar aquí Y mañana seguimos Mañana terminamos con la cueva A ver si llegamos al pueblo Y vemos el gimnasio Así que nada Mañana nos vemos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!